Es importante acá que el equipo siempre tiene la personalidad y el carácter como para afrontar estos partidos y la verdad muy contento por ello, por este triunfo. Al principio estábamos precisos, pero por una cuestión de hacer la parte más difícil porque lo que queremos nosotros proponer, digamos, y el jugador se equivoca. De hecho, creo que el primer gol, pudimos igualar la asociación y llegamos al gol. Hay que seguir intentando no renunciar a esa idea que obviamente todavía falta, pero a veces hay que dejarlo como para que los jugadores vayan tomando confianza. Si no, entraríamos en la fácil de hacer ataques directos que es lo que por ahí no queremos. Si bien todos los partidos son diferentes, necesitamos más eso, más circulación y bueno, todo a través de los resultados positivos podemos llegar a lograrlo. También hay que tener en cuenta que la tendencia de este año de la BN se juega poco y es muy físico, entonces ahí a veces hay que saber captar eso porque por ahí podemos pecar. Ya el jugador ya empieza a sentir, tener sensaciones diferentes sabiendo que es el clásico, o sea que de esa parte no hay que decir nada porque saben la dimensión de este partido y nosotros le daremos la herramienta como para que esto, para que el viernes salga todo como queremos. No me fijo con todo lo que hacemos, lo importante que el equipo está siendo efectivo porque por ahí no tenemos tanta profundidad y tanta llegada, pero eso es un mérito que capaz que antes o en otros momentos se genera mucho y no puede concretar. Eso el jugador lo va entendiendo y sobre todo también el orden de la parte defensiva, creo que se están sintiendo cómodos y bueno, hay que trabajar sobre eso.